Un ciervo que vivía en un bosque muy hermoso, se sentía cómodo y seguro en su lugar, pero un día el bosque comenzó a cambiar, los árboles se caían y el agua se secaba. Estaba angustiado y no sabía qué hacer, decidió buscar consejo en un sabio búho, y éste le dijo, el mundo siempre cambia, a veces los lugares que amamos también cambian, debes adaptarte a estas transformaciones para sobrevivir y prosperar. Diego siguió el consejo del búho y aprendió a moverse hacia áreas más verdes y seguras. Con el tiempo, encontró un bosque aún más hermoso y lleno de vida que su hogar anterior. La vida está llena de cambios inevitables, aprender a adaptarse y buscar oportunidades en medio del cambio es esencial para el crecimiento y la supervivencia.